Hace tiempo que estamos todos teniéndola Y antes de la tierra no vamos a parar de avanzar Solo queremos que se sepa la verdad Reclamamos para que se haga justicia ya Por nuestra vida en el que nos he caminado desde allá Por nuestra barra esa noche solo puedo acercar Y con la madera de los hermosos de fomentar Los medios y la corrupción lo dejó a mi papá Hace mucho que no se lo quiere enviar Que no es culpable de la tierra que no se lo hagan Hay que injusticia y antes de caminar por acá Que a la banda sea la culpa y solo por tu amor Y con la madera de los hermosos de fomentar Por nuestra vida en el que nos he caminado desde allá Por nuestra banda esa noche solo puedo acercar Hay que injusticia y antes de caminar por acá Y con la madera de los hermosos de fomentar Y con la madera de los hermosos de fomentar Gracias por ver el video